¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos nuevamente a Let's Play Neo, The World End With You. En el último episodio estamos dándole caza a cerditos. Y nos tomamos un descanso cuando abrimos las puertas. Siendo que los capítulos suelen durar una hora, debería quedar la mitad del día. A no ser que este sea mucho más largo o mucho más corto. Porque por ahora no he encontrado dos side quests. En lo que respecta a las side quests... Cuando me deje el menú... Ahí está el cerdito. Oye, ¿eso es que en el cruce de un cerdo? ¿Dónde? Más vale que ustedes sean de verdad. Esperemos que sí. Vamos a ver... Dime, 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 dime... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese es el pecado! ¡Felicidades! ¡Tengo una granada de Hidros! No puede ser. ¡Tremendos cooldowns, Leń! ¡Es fuerte, ¿verdad? ¡Tienes que ganar! ¡Tienes que ganar! ¡Este es el pecado! ¡Este es el pecado! ¡Este es el pecado! ¡Este es el pecado! ¡No he temer! ¡No he temer! ¡Vamos en este pecado, ¡seguro! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Túrpete, no! ¡Suscríbete! ¡No hay Έlanca! ¡¿Qué he hecho?! ¡Increíble! ¡Aplausos! ¡Sí, si lo diferentes he hecho! ¡Aplausos! Deberíamos saber que no hay nada así. ¡El punto de vista de mi... ¡Eres lo diferente! ¡Ya, ya lo entiendes! La referencia. ¡Escan! ¡Escan! ¡¿Escan! ¡Escan! ¡Está perfecto! ¡Escan! ¡Escan! ¡Para que no! ¡Gracias! ¡Escan! 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 ¡Suscríbete! ¡Escan! 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 ¡Se gastó muy rápido y tiene mucho cooldown! ¡Escan! ¡Soy el resultado, no! ¡Escan! ¡Que no lo pillo! ¡Escan! ¡Escan! Voy a hacer un plan de marcha, ¡que me he tenido un plan de destrucción! Voy a animar a trabajar. ¡Es difícil, ¿crees lo que se está haciendo?! ¡Ah! ¡Mbedeo! ¡Escolta su hielo! ¡No, hombre, no! Sobre la fiesta de Matt Kravitz, ¡él no swoje negra! ¡Habló el signo de Power! ¡Se dañé a todos! ¡Vamos, Devolver! ¡Vamos, Devolvamos! ¡Eso es lo que pasa! ¡Pero desplazarlo! ¡Legusti, Devolvamos! ¡Mira! ¡Qué es lo que continúe! Hacerlo de la integración de Riga en el río de los delitos... ¡Vamos, una vez más! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gidos!!! Miren el dinero, el dinero, el dinero... Como si no, lo pudo por mi... Que si no, lo vamos a hacer, lo vas a hacer... A ver si no, yo hablo de menos. ¿inizi me lo dejaron a hacer? No tengo una especial. Como se lo dejaron... ¡ Ohh! Ponte el hielo del hielo. A ver, ¿es de nuevo? Interesante, el problema es que avanza muy lento. Ah, cogeré... ¿Quería el de hielo? ¿Dónde está el de hielo? Ah, ya te los he equipado, vale. ¡Lup! A la alta alta. Sí, sí, sí. Es que me da que todos son falsos. ¡Aquí eso es la suerte! Sukovese de los adversos coches. ¡Más adelante! ¡Qué oscuro! ¡Eso es el resultado del puzzle! ¡Kipón, un gran poder! ¡Eso es el resultado del puzzle! ¡Eso es el resultado del puzzle! ¡Eso es el resultado de los adversos! ¡Eso es el resultado! ¡Eso es el resultado! ¡Skusete a mi la chance! ¡Muy genial! ¡Muy genial! Pero todos estos cerditos son falsos. El Hachika fue esta genial, pero sus productos varían según el humor de la barista. Espero que hoy esté en un modo de poner más cepitas de chocolate en todo. El Hachika está más pequeña de lo que esperaba. Después de tanto tiempo subamos... ¡Ay, ya estoy llorando otra vez! ¡El final Mark! ¿Has encontrado algo? Sí, aunque no guarda relación con el cerdo de Ono. El estilo de esta imagen se asemeja mucho al de mi artista favorito. Es sobre la suya, supongo. Ah, trabajaba en el juego ese que te gusta... ¡Elektra! 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 ¡Ilektra! ¡Elektra! ¡Elektra! ¿Para la 계속! ¡Es mucho disculpa! ¡Viva esta planeta que está en base! ¡Esto es el piso de un ser humano! ¿Te parece que no eres una persona del maldito? ¿Estás maldito? ¡Otra vez! ¡Aquí está de mi corazón! ¡Aquí va, me hagan por el mundo! ¡¡Hijo! ¡Hijo! 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 ¡Que te pasa, ¿eh? ¡Que te pasa, Pif! ¡Tenido! ¡Pero no lo que nos vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Señor de que me desconoce dinero para los notificadores! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Alega! ¡Suscríbete al canal! ¡No te hagas, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Por qué no te haces el dinero? ¡Suscríbete al canal! No quiero luchar contra nada, en especial... Vale, no, quedemos en el cruce. Quería ver si encontraba algo peculiar por aquí, pero no. Quedemos en el cruce. Un sueño para un fin. No puedo hacer que esta noche no se quede. No voy a parar mis noches de esperar a la tarde. ¡Suscríbete! 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 Master, no quiero que las posibles de ustedes te guste. ¡No voy a intentar ser un diafato! ¡Asimismo, sí! ¡El momento no es tan fuerte! ¡Ay! ¡Estoy libre! ¡Vamos! ¡No puedo win! ¡No puedo guerrillas! ¡En serio! ¡Y este es el ejemplo de la columna! ¡Esperviéndolos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatataatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¡Eso es inaceptable! ¡Hala! Se transmite muy malas vibraciones. Toda la razón. Reconozco esta aura. ¿Ah, sí? Sí, por extraño que parezca. Así parece a la de los cerdos falsos. ¿Los que no dan puntos? ¿Quieres que vea lo que le pasa por la cabeza? No, deberemos centrarnos a encontrar al cerdo de oro. Aunque eliminemos lo que hay en su interior, nos ayudará poco. Vale, vale. ¡No puedo hacer las side-cues aún! ¡Pero me ha quedado de una torta! ¡Eso es! ¡Pero me ha quedado de una torta! ¡Pero creo que tengo una estrategia! ¡Eso es proteger a la princesa! ¡Me ha vuelto a matar! ¡Dame la oportunidad! 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 ¡Gracias, tu señor! ¡Pero te digas de tu alma! ¡Gracias, tu padre! Voy a probar esta exquisita tarta de queso antes de llegar a casa. Esto es muy estrecho. Ese es falso. Ese es un buen sitio. Y la de las buenas ruedas... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No, son falsos Pagabe Ahí ya Pagabe ¡Es muy difícil, no le hablo! ¡El final! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso! ¡Porque no tengo la posición! ¡Los que no tienes que poder volar! ¡Es un punto de mi! ¡¿Que te parece que no estás buscando?! ¿Que? ¡Es rastreo del Cerdo Dorado Real! Y me da que no somos los únicos que lo están buscando... Espero que la señorita Vance esté allí. ¿Eres fan o algo? ¿Que? ¿Que? ¿Que por qué lo preguntas? Es que no sabía que tus intereses fueran más allá del mundo de los ríos. Venga, vamos a abrazarte y todas las mentes están distraídos. ¡Que os rindo! ¿Eh? ¡Vienen cerdos! ¡Sicatanera! 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 ¡Hace de la noche! ¡Yueras de la noche! ¡Y-de la noche! ¡Veo a la noche! ¡Escatando! ¡Vo a la noche! ¡Escatando! 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 Lo que, por eso, no no tengo ninguna palabra. Yo siempre tomo la plata, espiritual, y sigo en un solo este... Si se puede... El color blanco está tan... Alguien... Gracias por vernos en ellos, Nagui. No sé de qué. Sobretodo teniendo en cuenta que eran... ¿O barato?! Los falsos... No los hemos llegado a un punto... ¿Donde el anifica a este niño izquierdo? Tengo otro mensaje Tengo el presentimiento Tengo el presentimiento De que estos mensajes nos los está mandando Alguien Para hacernos dar vueltas He sido surgido, lo siento, tengo hambre Tengo un sueño para una noche ¡Vamos! ¡Venga, tranquilas de negollas para todo el mundo! ¡Vamos! 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 V由 흥be ¡Vamos pues, elangen Bennett! Tengo la impresión de que alguien nos está mandando estos mensajes para trollearnos. Anda, mira lo que trae la corriente. Una panda de cazadores frutivos de cerdos. Lo admito. No esperaba que os desviarais así de la corriente principal. Pero hemos levantado un dique formidable por si acabáis flotando a la deriva hasta nuestro pequeño fluente. Tengo la presidencia de la Div River Society. ¿Quién eres? ¡No me hagas reír! ¡Soy el incomparable Fuya Kawahara! Tengo la presidencia, no es una excusa, solo quiero hacer un poco más. Lider del equipo y experto en vaguadas. Venga, Tamarindo, preséntate. ¿Yo? Déjame despertarte. ¿No despertarte? ¿No despertarte? Uy, ay, rindo que nada... ¿Y un verbo a la vista? Uy... Mírame, sinusoid engreído. ¡Claro, Chiquito! ¡Este no es lugar para ti, así que larga! Ese nace mucho más para que despedirnos de que reprimad de susenta y despedirnos. ¿Vas a pedirnos de que nos retiremos antes de tomar nuestra legítima recompensa? De repente, nadie quiere rompera. Así que anda por tener las plavias. Así que, ¡sá! ¡Nos has estado incapaz de entrar! ¡Hasta la%en de su casa! ¡Hasta la próxima noche! ¡A ver, no quiero hacerte daño, pero este tío ya es otro que aceptar! ¡No queremos aceptarlo contra vosotros, si no es necesario! Si, ¡nosotros no quieras tener exportado contra los otros! ¡No estamos sin algún consejo! ¡Me gusta la pena aclarar que os debo perderse! ¡No! ¿Eso es el cerdito? ¡No! ¡Pero de nada nos detendrá! Si acaso nos ha dado la ventaja posicional... ¡Ja! Aunque las cosas se pongan difíciles, no nos iremos flotando a la deriva. Si nos dejamos arrastrar sin más por el torrente de nuestras vidas, entonces merecemos que la corriente nos engulla. ¡Tenemos el mismo derecho que todo el mundo a estar aquí! ¡Vamos a luchar por ese derecho con los poderes que nos han otorgado! ¡Y a regresar a la cabecera del inframundo! ¡Esto no tiene buena pinta! ¿Es lo que estáis pensando? Ha sido verme y decir... ¡Este tío es un pelele! ¡Ah, que sí! ¡Pues mira quién está ahora con el agua hasta el cuello! ¡Oh, esto es el sueño de Rindo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡No, no es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya podéis remar todo lo que queráis! ¡Que se os viene encima el diluvio universal! ¡Alegrados, camaradas! ¡El cerdo dorado ya es casi nuestro! ¡Ja, ja! ¡No hay escapatoria! ¡Ah! ¡Escuchad! ¡No hay escapatoria! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vamos a viajar atrás en el tiempo otra vez? ¡Un momento! ¿No recuerdo esta sensación? ¡¿Esto quiere decir que puedo cambiar las cosas?! ¡Vale, si consigo evitar que pida refuerzos, y hago algo con esos cerdos,... ¡Podemos darle la vuelta a la tortilla! ¡Hai que evitar los cerditos falsos de la The Reaver Society como sea! Bueno, ya he regresado. Regresado al principio, por lo que parece. Ahí está la plaza Tipsy Toast. Ahora hay que retroceder en el tiempo, debo aprovecharlo bien. Piensa, ¿qué hacemos? Si vamos a la colina española, nos volverá a atacar la Deep River Society. Y no solo ellos. También esa manada de cerdos falsos. Las ruedas de hoy no decían nada sobre los cerdos inútiles. ¿Será que no tiene nada que ver con la misión? Pero si vamos a cambiar el futuro, ya vamos a mantener alejados a algunos miembros de la Deep River Society. Y ocuparnos de esos cerdos de pega. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Algo falla? ¿Ha cambiado alguna variable? ¿Algo falla? ¿Ha cambiado alguna variable? No. 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 Niñad. ¿Quieres que estoy esperando? ¿Que no hay ningún problema? ¡Eso no hay ningún problema! No hay ningún problema. Uy... Se aconseja el coche. La cosa es esa que ha señalado nadie en el que ha conocido. ¿De qué? Nada, olvídalo. Si volvemos al Curse Pato Nada conseguiremos detalles. Solo necesito información suficiente para que se interese. Si no hay ningún problema... No hay ningún problema para hacerlo, para que lo sea. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! O sea, si no, en serio, ¿cómo lo sabes? Sabiéndolo. Figamos adelante, si tu lo dices... Hmm... ...¿qué quieres ser? ¡Oh! ¡Oh! Es una exposición indudable del ilustrador Aokazumi, titulada Cuerpos de Agua. Ah... ¿A esas a las que te referías antes? Sí, pero para que quede claro, no es que me guste ni nada por el estilo. Un segundito que le echo una foto. Alto, si retroceden el tiempo igual desaparece la foto. Voy a tener que memorizarlo. Y si no consigo que me escuchen los tíos de la Deep River Society, vuelvo y se lo explico a todo a Freddy que le refresque la memoria. Aokazumi... O ya estabas dos en Q-front. Aokazumi... Es curioso cuanto te apasiona este arte. ¿Será fan secreto? ¡Umeo kaeru! ¡Umeo kaeru! ¡Umeo kaeru! Y ahora estoy diciendo, ¿es de acuerdo? Pues, al final si que van a ser dos vídeos, al ritmo que vamos... O no, quién sabe. Vámonos en Q-front. A tu vez, en el momento en el momento en el momento en el momento en la que se lo conocen, Ah, no, estas dos. Como es el artista? ¡Aokazumi! ¡Ou, no! ¿Dios! ¡Hanle! Necesito que le refresques la memoria sobre Aokazumi y a estos tíos. ¿Eh? Claro, pero ¿qué es eso? ¿Qué no? ¿Quién es un artista? Y muy popular, lo puedes encontrar fácilmente por las redes. Y resulta que hoy presento una exposición. Si conseguimos que esos tíos vayan allí, el resto de la Deep River Society se quedará sin refuerzos. Eh... Tío, ¿qué dices? No tengo ni idea de qué hablas. ¡Pero marchando una de memoria! ¡Tengo que hacer! ¡Suscríbete a nuestro camino! Bueno, de acuerdo, intento reunirnos a mi parado por la mañana. ¡Soy para irme por el tiempo a las mejores pasos! ¡Muy bien, No! ¡Me recuerda! ¡No! ¡No te muero! No te muero, pero lo vio. ¡No te muero! ¡No te muero! ¡No te muero! ¡Que muero! ¿Que no te muero? ¡No! ¡Bueno, es sobre la expresión de Ogasumi! ¿Qué? ¿El río de Shibuya debuta hoy? ¡Venga, tío! Podríamos pasarnos a verlo un momento. Pero es bajo tierra, no habrá señal. Si intentan contactar con nosotros no nos enteraremos. Tenemos tiempo de sobra. El juego acaba de empezar. Pero tenemos que darnos prisa. Pero no quiero darme prisa. ¡Fabila! ¡Vamos, echamos un vistazo y volvemos! Sí que es duro, pero hay que darse prisa. De prisa. Solo un vistazo. Exacto, fluyendo. ¡Vamos! Se han ido. Vale, ¿ahora me puedes explicarme por qué Neelixir se pone así por esos ríos? ¡Míralo! Con suerte estarán un rato fuera de juego. Ahora la Ipsi y Reverse Society debería tener algún refuerzo menos. Pero es que había tantos. Tengo que impedir que aparezcan todavía más. Tengo que Alamanos Sanf даже y no. Sí. Yo el arrastro. Quiero que si. Memas deование dentro de distintos r valves podemos intentar recuperar su tensión. Ya Humanos de suerte. Estaba guay de suerte. Aquilo que acabaraурó es protesta. Mucheo. Vamos a intentar salvar al tío, sé que está frustrado. Bueno, ya he regresado a la que hay que entrar para ser exactos. Después hemos ido a colir una española, así que deberás probar otra cosa. Ahí no lo tenía. ¡No he olvidado que lo hemos mirado este hombre! Si, no. ¡No puede ser! ¡Inaceptable! He dicho algo de que lo recordaba a los cerdos falsos... Parece que está poseído. ¿Queréis ver qué le pasa? ¿Nagi? ¿Los rindo? ¿El tío no te transmite vibraciones de cerdo falso? ¡Ah, sí que tú también lo notas! Estoy teniendo lo que explicar, pero su olor recuerda al de esos cerdos. Por desgracia, aunque suprimamos su ruido, no obtendremos puntos. Aun así creo que deberíamos hacer algo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Puedes llevarnos al interior de su mente? Si crees que debemos proceder así, adelante. ¡Adelante! 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 ¿En el hospital? ¡Adelante! ¡Con los pies! ¡Adelante! ¿Te doy bien esta a la pata? ¿Nos ha estado tan irrealizando una pata? ¡Rumbre el pecado! ¡Sabes! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Argelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Paradelo! ¡Adelante! ¡Para que adela! ¿Lónde ha pasado? ¡Aquí está! ¡Ya está! ¡Ese encertito de juguete ha hecho de mi alma su sucio compás! ¡No! ¡Eeeh! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Que es chocada! ¡La mayoría de los huelos de la gente no se han detrás. ¡Nos de la hora estoy buscando! ¡Muy bien! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Los de la hora de irse! ¡Aquí está! ¡No! ¡Vamos a mi desesperación! ¡¿Hala de agua no sabes cómo es que te hagas...? ¡Solven, vamos a ir a la recuperación! ¡No hay escuelas por ser tu mires! ¡Es lo que te amo, ¿verdad?! ¿Qué? ¿Qué haces con ese cerdofeno en mi casa? ¿Es algo que es el cerdos? R. Ah. ¿Esa ha sido una cosa del Cerdos de Peluche? Los Cerdos malignos de ese muñeco han corrompido su mente, pero la corrupción debe haberse manifestado en forma de ruido. Lo que habrá salido de la que habrá salido del exterior. Por ser sacado una peli de miedo, hemos visto demasiados cerdos para que se sea el único origen. Creéis que hay más? No lo sé, de donde habrá sacado el peluche? ¡Ah! ¿Cuál es la imagen? Gracias por ver el video.